¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Toma que estén ahí! Radio Cadena Flamenca Soy camarón de la isla y nos doy un saludo a Radio Cadena Flamenca Y muchas gracias Soy Enrique de Melchor y estoy encantado de estar con ustedes en Radio Cadena Flamenca Saludos a todos los oyentes ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! ¡Mero de vergüenza, no de lo menos! Soy un caballero cantador de flamenco Saludo cordialmente a Radio Cadena Flamenca Que está haciendo una gran labor y con la cual yo me vinculo Radio Cadena Flamenca Y no hay mejor forma que finalizar por hoy nuestra Radio Cadena Flamenca Que con esa nana que nos ha dejado Bernardo el de los Lobitos Mañana a partir de las 11 de la noche Estaremos de nuevo en esta red de emisoras de Radio Cadena Andalucía en FM Para el mundo de los hondos Estamos a 5 minutos, a 5 segundos de las 2 de la madrugada Los saludos cordiales de Manuel Curao que les estuvo hablando Y hasta mañana a partir de las 11 Termina aquí la programación de Radio Cadena Pop